Hola, bienvenidos a Mundi Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Siguen apareciendo nuevos y muy importantes detalles durante la etapa final del caso Mauricio Leal. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles. Y si te gusta este video te invito para que te suscribas y lo compartas. No olvides también activar la campanita. Empecemos. Se han revelado muy importantes conversaciones de Johnny Leal y algunas de las clientas de la peluquería de Mauricio Leal luego de que él hubiera cometido los hechos. Tras una exhaustiva investigación por parte de la fiscalía se habría ya determinado que el mayor sospechoso de todo lo sucedido era el hermano del reconocido estilista. El 19 de enero del 2022 Leal aceptó los cargos por el doble acto cometido contra su hermano y su madre. Tras haber aceptado todos los cargos Mauricio Leal pidió perdón a su familia, a sus hijos y a todas las personas que hubiera podido afectar. También dijo que pedía perdón a todos los colombianos por los hechos acontecidos. Fue lo que manifestó Leal en la audiencia de imputación de cargos. Estas declaraciones cayeron como un balde de agua fría sobre todas las personas, aunque más para las clientas del salón de belleza que conocían y trataron a Johnny Leal. Varias de ellas dieron declaraciones diciendo que él era muy amable con las clientas y siempre les ofrecía algo de comer y las atendía muy bien. Los precios que manejaba también eran mucho más económicos. No obstante, la peluquería era muy parecida a la de Mauricio Leal. Habrían asegurado varias clientas del salón de belleza de Johnny Leal en una entrevista para varios medios de comunicación. También habrían revelado que Mauricio Leal se habría comunicado con ellas con total normalidad. Johnny Leal envió mensajes de Navidad y Año Nuevo como si no hubiese cometido nada. Estos detalles son importantes pues deja visto la frialdad que tenía Johnny Leal luego de que sucedieron los hechos, pues fue capaz de enviar buenos deseos como si nada. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticias de último minuto.